Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustia en mi pecho De si percata que has hecho de mi pobre corazón Cual cotarro abandonado del sol de la mañana Asoma por la ventana como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día también me dejó Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado?